Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta entrevista que tenemos hoy para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando con nuestra querida Vale Cotelo, una de las grandes referentes que tenemos en Río Negro y en Neuquén del fútbol femenino que ha hecho tanto por esta actividad a lo largo de toda su vida, así que es un placer poder charlar con ella, que esperemos que se conecte pronto. Ha hecho el esfuerzo de sumarse a un Instagram cuando sabemos que no le gusta mucho el tema de las redes sociales, así que vamos a esperar que se sume nuestra querida Vale Cotelo. Por favor me van diciendo si se escucha bien, si estamos saliendo bien, porque realmente es una entrevista que me gustaría que no se pierdan, que puedan aprovechar a escuchar a Vale y también poder conocer un poco más de su historia, así que ustedes me dicen si se escucha bien, por favor, así ya vamos dejando todo ok. Ahí me dice Dai que sale todo bien, perfecto. Bueno, vamos a esperar a Vale para que se conecte a si se suma esta charla. Vamos a hablar con Vale Cotelo que tiene 36 años, es profe de educación física, es licenciada en alto rendimiento deportivo, jugó durante 10 años en la selección argentina y en Boca y desde su retiro en el año 2011 trabaja en fútbol formativo, actualmente es la profe en distintas escuelas y en el club social y deportivo Roca como coordinadora de fútbol femenino. Ahí está Vale, la vamos a invitar a que se sume, así ya podemos comenzar esta charla. Vamos a esperar que se sume ahí. También Vale va a estar el próximo sábado en el conversatorio de entrenadoras y entrenadores que estamos organizando desde la Asociación de Fútbol Femenino, así que no se lo pierdan. Ahí estamos. Hola Vale. Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá. Estaba esperando a ver cómo era. Gracias por hacerte el Instagram para charlar con nosotros. Sí, te digo que había mucha expectativa, no por la charla, sino para ver si iba a poder entrar o no. Bueno, pero por la charla, a mis compañeras que me ayudaron, mis compañeras de rugby. Bien, bien, bien ahí las chicas. Te digo que igual cuando yo anuncié que íbamos a estar charlando con vos hubo muchísima expectativa, hay mucha gente que se fue sumando. Pero era por eso, era para ver si iban. Era para ver si podías. Para reírnos todos juntos. Sí, claro. Bueno, se pudo, qué bueno. Vale, primero, bueno, muchas gracias siempre por tu tiempo. Estaba viendo en mis archivos que la última vez que te entrevisté fue hace más de un año. Estuvimos en jugada preparada en el formato de radio y hablamos media hora y me quedaron diez mil cosas por charlar con vos. Así que bueno, vamos a esperar que esta horita de transmisión de Instagram nos alcance. Así que bueno, muchísimas gracias. Y vos sabés que para mí siempre es un placer hablar con vos, que para mí sos una gran referente acá. Así que bueno, para toda la gente que se está sumando, que la mayoría te conoce, pero hay alguno por ahí que no tiene toda tu historia en la cabeza, me gustaría que primero me cuentes un poquito sobre vos. ¿Dónde naciste? Bueno, yo ya dije que tenés 36 años, no sé si se podía decir, pero lo dije. Sí, es para aclarar porque parezco de 45, pero tengo 36. ¿Y cómo fue tu vinculación con el fútbol? ¿Cuándo arrancaste? Bien, yo nací acá en Gómez, en realidad yo digo Gómez, no Roca, porque es el pueblo que lleva en el corazón, pueblo con cariño. Y viví siempre acá, menos ese lapso de tiempo que estuve jugando en Buenos Aires, pero ahora, apenas me retiré, volví acá, que siento yo que es mi lugar en el mundo. Y es un barrio hermoso. Y bueno, empecé jugando al fútbol en el barrio, como cualquier chico, chica de barrio, jugábamos a la mancha, a la escondida, y siempre en algún momento se armaba el picado, así que me metía. La verdad que al principio nunca sentí eso de que ningún amigo me dijo, no, no podés jugar porque sos nena. ¿Viste? Nosotros jugábamos. Y bueno, después uno cuando va siendo más grande, ahí por ahí empieza a entender, o ahí sí aparece alguno que dice, eh, marimacho, esas frases que hemos escuchado todas en algún momento. Pero también siempre tuve muchos amigos que me defendieron, ¿viste? Y me hicieron un lugar, así que la verdad que la pasé bien. Y el otro secreto es que cuando mi papá hizo una canchita, acá donde ahora está mi casa, era la dueña de la cancha, ¿entendés? No me podían dejar afuera. Así que bueno, eso ayudó un montón, como el dueño de la pelota, ¿viste? No lo podés echar. Así que se armaban unos lindos partiditos acá, jugábamos hasta que no se veía más la pelota. Y cuando nos dejaban prender la luz, prendíamos la luz y seguía también. La verdad que tengo recuerdos muy lindos de mi infancia. ¿Y en tu familia siempre te apoyaron? Sí, en mi familia, ya te digo, al principio nadie me dijo que no. No es que enseguida salió mi papá a comprarme una pelota o unos botines, pero tampoco nadie me dijo que no. Y otro recuerdo lindo que tengo muy grabado también, que fue como... ¿Cómo es? Me confirmó que yo tenía que jugar al fútbol, es que me engané en una promo, antes salían las promos con las tapitas, ¿me acordás? Me gané una pelota. Yo no tenía pelota en mi casa. Jugaba con la que tenían los chicos, me gané una pelota. Así que ahí me acuerdo que vine feliz con la pelota en mi casa, y mi papá me enseñó a levantar la pelota. Y bueno, de ahí dije, esto es lo mío. Bueno, ¿y cómo fueron los primeros pasos ya después en un club? ¿Dónde fue que jugaste por primera vez, integrando ya un plantel femenino? Bueno, me quedó corta la otra. Yo te digo, nunca me hicieron que no, pero una vez que yo me enganché, y nada, ahí sí, siempre, mis viejos, mi mamá, mi papá, siempre nos acompañaron a todos lados. Hicieron de todo. Aquí por un sí, que le pone el hombro y le mete para adelante. Y mi vieja y mi viejo, la verdad que siempre se la jugaron en eso. Y bueno, jugaban mis hermanas, también era una actividad familiar. Y bueno, después empecé a entrenar con varones, porque equipos de mujeres había, pero no se entrenaba. Y yo era bastante pesadita. ¿De qué año estamos hablando? Y yo... Yo arranqué a jugar a los 4 o 5 años acá en el barrio. Mi mamá armó un equipo, como a los 8, yo tendría 8 o 9 años. Armó un equipo de nenas chiquitas, éramos, yo era una de las más chiquitas, y había chicas de 14, 15 años. Pero claro, viste, no tenés contra quién jugar, porque hay pocos equipos. Nada, lo que por ahí ahora pasa menos, porque ayuda mucho a las redes sociales, pero bueno, sigue pasando, tenés que... Mirá, llegó una intrusa. ¿Cómo se llama? Lourdes. Lourdes, Lourdes. Hola, Lourdes. Mi hija. Hola. Y bueno, te decía, yo se ve que insistía bastante con el tema de la pelotita, y entonces mi papá me llevó a Potenza primero, a una escuelita de fútbol, para poder entrenar, porque nosotros jugábamos acá, en el barrio, pero no se entrenaba, ¿viste? Al principio sí, mi vieja y mi viejo hacían lo que podían, nosotros éramos chiquitas, y cuando él dejó el equipo, bueno, me llevó a una escuelita de varones, porque los equipos de mujeres grandes no entrenaban, se juntaban a jugar, eran equipos de amigas, casi como sigue siendo ahora. Así que me llevó a primero a Potenza, estuve entrenando con varones, y después me fui al depo, porque Potenza era hasta los 12 años, entonces me fui al depo, entrenaba con los varones y jugaba los fines de semana con chicas grandes. Pero yo te digo, ya a los 11, 12 años, ya estaba jugando con chicas de 20, 30, 40. ¿Y había bastantes de 20, 30, 40? Cuando vos eras, porque ahí tenías, eras chiquita, esto fue hace 25 años aproximadamente, ¿ya había un buen movimiento de mujeres jugando en General Roca, en toda esa zona? Había muchísimo, yo en Roca no tanto, en Cipolletti había mucho. Yo me fui a jugar a Cipolletti, porque tenía una amiga que cuando mi mamá dejó el equipito de nenas, que éramos todas amigas, me dice, no, en Cipolletti hay un equipo, no sé qué, bueno, fuimos a Cipolletti, me llevó a mi papá, me llevaba a Cipolletti, hasta nos juntábamos a entrenar y él me llevaba a Cipolletti. El equipo de Don Luis, me acuerdo, un genio de Don Luis. Y sí, claro, había un montón, y no sabés, ¿te escuchás? Sí, sí, ahí se me había cortado, viste, a veces no sé si soy yo o es del otro lado. Te decía que en Cipolletti, y no sabés lo bien organizado que estaba, había muchos equipos, había una liga que se armaba entre los referentes de los equipos, una liga comunitaria, y los delegados se juntaban, se reunían, armaban el fixture, organizaban, y ya te digo, llegó un momento en una liga muy linda, había como 11, 12 equipos. Y la verdad que muy buen nivel también, se jugaba fútbol 11, todo por fuera de los clubes, pero fútbol 11, y la verdad que había un nivel muy bueno, había muchísimas jugadoras de muy buen nivel. Por eso tuve suerte también de eso, de coincidir con esa etapa, digamos. ¿Y después, en qué otros clubes estuviste? No, clubes no, ya te digo, mi paso fue el equipo de mi mamá, entrenar con los varones, jugar en Cipo, jugué en dos equipos ahí, en Don Luis, y jugué en el ciclón también. En el ciclón. Un tiempo jugué en el equipo de mi mamá, y un montón de chicos, en una amistad re linda. Y después de ahí a la selección, y después a Boca. Bueno, eso quería, ahí quería llegar, porque cómo fue ese salto, ¿no? De, bueno, uno dice club, era un equipo, pero cómo tuviste la posibilidad, cómo te vieron, porque además vos hiciste como el camino al revés, ¿no? Primero la selección y después Boca, ¿cómo fue eso? Y porque en ese momento, por eso te digo que también tuve mucha suerte de todo lo que fue pasando, como que estuve en el momento justo en el lugar indicado, porque ya te digo, en esa época la liga de Cipo era muy buena, estábamos muy organizados, o sea que competencia y ritmo, yo hasta los 15 años estuve jugando con chicas que jugaban re bien, ¿entendés? Había un nivel muy bueno, y en esto de que mis viejos siempre andaban atrás, en un momento sale en una revista de que la selección estaba buscando jugadoras para formar un sub-19, yo tenía 15, 16 años, y en eso de que estaban buscando jugadoras, iban al interior, viajaban a la selección, jugaban amistosos y miraban chicas. Recién estaba empezando porque había un, estaba el primer mundial juvenil, que fue sub-19, en Tailandia creo que fue, entonces había que preparar una selección para ese torneo. Hasta el momento solo estaba el mundial de mayores que arrancó en el 91, pero para este año, 2000, 2000, por ahí, 2001, 2002, se tenía que jugar el sub-19. Y entonces mi mamá agarró, porque no había redes sociales, entonces agarró la revista, llamaron a, hablaron con Mario Cesarín de acá de Roca, se comunicaron con AFA, en la liga de acá de Cipo se armó todo un seleccionado, digamos un equipazo, juvenil y mayor. Entonces vino las, lograron traer a la selección, no me pregunte cómo hicieron, pero trajeron a la selección, las albergaron, no sé, le consiguió un hotel, y jugamos contra chicas de la Ascensión Argentina, en el maiolino, acá en Roca. Y bueno, ahí me vieron, en esto también de que nosotros éramos equipos y andábamos viajando a otras provincias, también viste que uno trata de salir también, conocer otros lugares, competir con otros. Habíamos conocido a unas chicas de Córdoba, de la Boblash, que son también muy conocidas, Emilia Mendieta, Florencia Mandrile, que estuvieron en la selección, y ella lo mismo, en la Boblash, viste, la movida era la misma, los padres de ella andaban para todos lados con el equipo, qué sé yo, y habíamos tenido un viaje y nos habíamos conocido, y un mundialito acá en Roca. Y en esa amistad, y mi mamá y la gente de acá sabían que esas chicas jugaban re bien, le dijeron, vénganse porque van a ir a la selección, viste, y ellas vinieron también para acá. Así que eran todas chicas de Cipolletti, Roca, Roca, y Roca, y dos o tres de la Boblash. Y nada, ese partido fue, lo que te estoy contando es la no anécdota, porque no me llamaron, me lesioné como a los 5 o 10 minutos, no sé. Hacía un frío, no sé si una contractura, me agarré, no sé. Algo me pasó, una molestia muscular, porque no pude seguir, no podía seguir, te juro que lloraba, lloraba. Y bueno, ahí hablé con los de la selección, viste, pero nada, me dijeron, yo digo, se pusieron el cassette porque vienen, oh bueno, ya va a tener otra oportunidad, qué sé yo, y para mí era la única, viste. Bueno, ya pasó, me fui re mal, re triste, y los papás de estas chicas de Córdoba, por eso te las mencioné, hicieron lo mismo allá, hicieron el contacto con la selección y llevaron la selección a la Boblash, al sur de Córdoba, viste. Y bueno, lo hicieron un tiempo después, así que tuve tiempo de recuperarme y devolviéndonos el favor, me invitaron a mí y a Ceci Giancafila, una amiga de Cipo, que jugaba muy bien también. Bueno, fuimos allá, y ahí sí, ahí me saqué las ganas, y tiré todo, tiré tacos, rabona, sombreritos, viste, estaba desesperada, y no, ahí me fue muy bien, en ese partido me fue muy bien, jugué en la juvenil y jugué también contra las mayores, y bueno, y ahí sí, quedamos seleccionadas. Analia Almeida, que le hice en la pele, que compartimos mucho tiempo en la cele, y todo, y al tiempo después, porque eran muy chiquitas, llamaron a Emilia Mendieta y a Joan Mandrilo. O sea que la posibilidad llegó en Córdoba, tanto que habías hecho acá en la región. La posibilidad real fue en Córdoba, sí. Bueno, y ahí empezó ese camino, y cómo era, tenías que, o sea, viajabas, cómo fue tu vida con la selección a partir de ese momento. Bueno, al principio no lo creía, porque el entrenador no habló conmigo, habló con mi papá, y mi papá era muy de hacer esas bromas, así, ¿viste? Y yo digo, bueno, me está cargando, hasta que un día habló, no había celulares, nada, hablábamos por teléfono, y bueno, hablé con el entrenador y empecé a viajar, sí. La verdad que fue, yo ahora lo recuerdo, y fue todo muy raro, porque cuando me llaman en cargo, mi papá dice, bueno, yo te acompaño, tenía 16. Sí, creo que tenía 16, estaba en el secundario todavía. Y viajamos juntos, pero no, a mí, a él no le van a dar alojamiento, no le van a dar nada, me dice, yo te acompaño. Pará, porque ahí. ¿Se cortó? No, porque se había cortado, sí, se había cortado, y no quería que se pierda esa parte. Ahí está. Yo era muy chiquita, y lo más lejos que había ido era, no sé, a Neuquén, ¿viste? Y siempre con mi mamá y con mi papá. Así que, bueno, mi papá me acompañó en colectivo, fuimos en colectivo, me dice, bueno, te dejo acá, me acompañó hasta el Senar, entrenábamos en ese momento en el Senar, y se fue a Uruguay, porque él tiene parientes, él era uruguayo y tenía parientes allá, tenemos parientes, ¿viste? Y se fue a Uruguay, como para aprovechar el viaje, y pensando, porque me iban a dar alojamiento, me iban a atender a mí, que era la que estaba en la selección. Bueno, resulta que llegué, me quedé, estaba con el bolso, y terminamos el entrenamiento, y el entrenador dice, bueno, alguna tendrá lugar en su casa para esta chica que vino de Río Negro. Así que, sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, con un poco de miedo, ¿viste? Uno tiene la alegría y la emoción de estar ahí, pero con un poco de miedo, porque no conocés nada, y te mandan a la casa de alguien que no conocés, fue todo medio bizarro, ¿viste? Bueno, por suerte, me tocó ir a la casa de una gran amiga, Janina Gaitán, que ahora es histórica, porque hizo el primer gol en un mundial, así que, ¿viste? Es famosa también. Y me quedé en la casa de ella, y no, la verdad, un amor, ella, la mamá, me trataron re bien, pero bueno, me pegué el susto igual. Y después viajaba, yo estaba todavía en secundario, entonces viajaba, entrenábamos en la selección martes, miércoles y jueves, yo viajaba el lunes, me comía a las 15, 16 horas de viaje de micro, llegaba, entrenábamos al mediodía, entrenábamos a las 2 de la tarde, y el jueves, apenas terminaba de entrenar, me iba volando. Ahí se cortó un poquito, vale. ¿Te quedabas en la casa de esta chica siempre? O sea, esos 3 días que viajabas a Buenos Aires, ¿te quedabas o te daban algo desde la selección? No, no, esa primera vez fue así porque no tenía nada, qué sé yo, la verdad que yo lo único que me preocupaba era por ir a jugar, ¿viste? Uno va y si te dicen andá del medio abajo del puente, o sea, no está bien, no digo que esté bien, pero lamentablemente uno hace un montón de cosas por esto que le gusta. Y no, después empecé a ir a la casa de una tía, una tía medio lejana que tenía, pero la tía se portó re bien, mi tía Rosa, y tenía también ahí como 3 horitas más de viaje hasta la casa de mi tía Rosa, pero bueno, mi tía me hizo el aguante casi todo ese año que viajé así. ¿Y en la escuela también te hicieron el aguante? En la escuela tenía la licencia deportiva, que es una de las mejores cosas que me pasó en la vida porque no iba a la escuela y rendía. Estaba buenísimo. Así que, bueno, mi tía Rosa me salvó ese año que te estoy hablando del 2001, 2000, 2001, 2001. La crisis fue en el 2001, ¿no? Fines del 2001. Bueno, ese fue un año diferente después porque arrancamos con todo entrenando, finalmente la selección sub-19 no se hizo, la Conmebol mandó directamente a Brasil porque estaba mejor rankeado, nosotros nos quedamos con nuestra selección acá con ganas de jugar un sudamericano y aunque sea disputar, sabemos que Brasil era superior, pero aunque sea disputar y tener esa posibilidad de pelear, y mandaron directamente a Brasil por ranking y nosotros nos quedamos, no existió esa selección. Pero bueno, después tuve la suerte de poder ser citada en la mayor. Estuvimos el año 2012, estuvimos todo el año sin entrenar, arrancó con la crisis esa, yo me subí al micro el último entrenamiento con la selección en el 2001 y cuando llegué a Roca estaba todo cerrado, vi los supermercados, viste, todo apedreado, todo cercado, no entendía nada. Y claro, fue todo el lío ese que pasó a la noche que me enteré después al otro día. Y todo ese año 2002 fue un año para nosotros muy jodido porque no entrenamos. Estuvimos todo el año, viste, y empieza el mes que viene, dentro de dos meses, y haciendo trabajo que nos mandaban. Y uno a la distancia, y siendo tan joven, viste, decir, ya fue esto, no arrancamos más. Siempre parece que estamos arrancando y siempre va pasando algo en el camino. Pero bueno, siempre se sigue. Siempre sigue creciendo el fútbol. Che, Vale, y todos esos viajes que hiciste a Buenos Aires con la juvenil, ¿los pasajes los pagaba tu familia? ¿O te los pagaba la selección? ¿Cómo era? La selección, sí, los pasajes me pagaba la selección. Terminábamos de entrenar, era un ritual que había, entrenábamos martes, miércoles, jueves, los jueves. Terminábamos de entrenar, te sacaba la ropa, dejaba la ropa, y pasábamos con la utilera que teníamos, Katy, una genia, Katy le dábamos los pasajes y nos daba la plata y los 30, 60 pesos que nos pagaban por los tres días que habíamos entrenado. Nos daban un viático. Así que, bueno, vos te reís, pero vos sabés, yo ahora también me río, pero qué linda sensación que te den algo por haber jugado al fútbol. Estaba haciendo lo que amaba, y en ese momento si no me daban nada iba igual. Pero bueno, obvio que se necesita y que eso tiene que cambiar, ¿no? Pero bueno, en ese momento... Ay, no te escuché. No te escuché. Ahí te escucho de nuevo. No, te preguntaba si siempre pudiste jugar en tu puesto, o si a medida que fuiste progresando te tuviste que ir pasando a otro puesto, o si no era el que te gustaba, para que cuentes un poco a la gente que está viendo. Sí, y se fue complicando porque la competencia empieza a aumentar. Yo, ya te digo, pasamos de una juvenil que prácticamente no existió a jugar con las mayores. Y yo jugaba de volante y por izquierda, y en ese puesto estaba también otra gran amiga, la zurda Gómez, y ella jugaba de 10, y era como, era casi imposible sacarles el lugar, ¿viste? Salvo que se lesione y le pase algo, yo sabía que por ahí no iba a tener mucho lugar. y en un entrenamiento medio de casualidad porque faltaba ahí, imagínate que éramos varias entrenando, éramos 30, 30 y pico entrenando, y se ve que faltaba gente por izquierda, yo tenía por izquierda más o menos manejaba el perfil, me faltó una 3, pum, me pusieron de 3. Y hablé con uno de los ayudantes, me dijo, che, anduviste bien ahí, ¿por qué no te fijás de meterle ahí, viste, trabajar un poco más la zurda y meterle ahí? Y bueno, yo dije, acá es mi oportunidad, si voy a tener lugar por este lado, me quedo acá, yo no tenía problema, yo con tarrestar, viste, a veces hay que ir modificando un poco. Así que empecé a jugar de lateral por izquierda, de defensora, y aparte me gustó, defender también me gustaba mucho. ¿Cómo te definís como jugadora? ¿Cómo te definís como jugadora? No, qué sé yo, yo, lo que sí me defino como, como, con mucho esfuerzo, muy, muy forzada, diría yo, más que talentosa, yo le metía mucha actitud siempre, y me mataba entrenando siempre, y bueno, así me defino yo. No sé si me da mucha data. No, está bien, hay mucha gente mirando, que va dejando... Vamos a saludar a la gente que te deja el mensaje, a ver por acá, dice, Day, ¿ahí me escuchás? Day, sí, ¿me escuchás? Dayana Larraque, que es nuestra vicepresidenta de la Asociación de Fútbol Femenino, dice, Genia Vale, SS Tobia te saluda, Cami Parada también te saluda, Can de Juan, dice, Vama, claro, que es la hora, Cami. Acá Cami dice, Genia Vale, el profe Juan Salerno dice, saludos a Vale, nuestra referente, Hola, Juancito. Maricel, 88, dice, lo mejor de mi infancia, el fútbol, mujeres maravillosas conocí, Maru Levio dice, qué genia, Josefina Pade, dice, señora crack, por acá, Lorena Verdula, que mañana vamos a estar haciendo un vivo con ella, dice, ¿cómo te salvaste cuando contabas todo el paso previo? Janina Gaitán, primer gol oficial del seleccionado argentino en el Mundial, dice, la zurda, qué jugadora, y vos, Valeria, qué actitud, dice Lore. Hay de duda. Giselle Chagua dice, saludos, Vale, por acá dice, Ivette Dalinger, hasta el día de hoy, garra y esfuerzo, E. Pérez dice, crack, la pelota siempre avale, qué otro milagro va a suceder, Leo Ruminok dice, Genia Vale, una gran profesional y mejor persona, y Nani Gutiérrez dice, una jugadora excelente en la disciplina que se propone. Claro, porque también la haces al rugby. Mucha de rugby, mucha de rugby. Bien, bueno, Vale, ahora sí, contame el paso por la selección mayor, que es el sueño máximo de todas las que alguna vez jugamos al fútbol, ¿no? Sí. Bueno, te contaba el 2002, para el olvido, pero bueno, como te digo, entrenando acá y soñando en algún momento, que se dé realmente. Así que, y por suerte en el 2003, en el 2003 salió todo junto. En el 2003, metimos un montón de viajes, de amistosos, clasificamos en el sudamericano, nos fue muy bien, fue un torneo, la verdad que todavía ahora tenemos un grupo con las chicas del 2003, y fue espectacular, porque era, ¿viste? Fue la primera vez, y estábamos todas ahí, te digo que le hicimos un partidazo a Brasil, y no era cualquier Brasil, estaba, Marta estaba, tenía 15 años, 16, no sé, era re chiquita, y la rompía, estaba intratable, y el partido estuvo ahí, estuvo parejo. Con Perú sufrimos bastante, que era el partido que había que ganar, igual que con Colombia, y bueno, se pudo clasificar por primera vez, así que esa clasificación nos dio un poco el apoyo que antes no teníamos tanto, y fueron mejorando algunas condiciones, hicimos una especie de pretemporada, vimos cómo de a poco fueron cambiando las cosas, y sentís que un poco te lo ganaste, porque la verdad era como pagar ese derecho de piso, bueno, nunca ganaron nada, bueno, ahora ganamos la clasificación al mundial, y tuvimos algunas concentraciones, cosas que antes no existían, y bueno, fuimos a los Panamericanos también, en los Panamericanos también, los Panamericanos en ese momento, ahora cambiaron un poco las, como las reglas de clasificación, viste, pero antes clasificaba, el primero y el segundo de Sudamérica, y el tercero me parece, lo mismo de CONCACAF, venían los mejores, no venía cualquiera, entonces se armaba un torneo, estaba México, estaba Estados Unidos, no, eso no fue Estados Unidos, al siguiente fue, pero Estados Unidos porque está a otro nivel, y ellos juegan torneos más importantes, pero jugó Canadá, jugábamos contra selecciones muy fuertes, el Panamericano estuvo muy lindo, y no tuvimos suerte ahí en el sorteo, nos tocó una zona complicadísima, pero también hicimos un buen torneo, en los Panamericanos de Santo Domingo, y bueno, el mundial, el mundial era, nada, fue increíble, no se puede contar porque estar ahí, y llegar a los estadios, ver los estadios llenos, caro, vos no sabés lo que es el fútbol en Estados Unidos, la gente no se imagina lo que es el fútbol femenino en Estados Unidos, es, veía, íbamos, nos trasladaban en el colectivo, viste, veía a las nenitas, con su pelota, caminando, con las fotos en las manos, obviamente de la Yankee, ¿no? pero, nada, es otro, no sabés la cantidad de nenas, de nenas que había con una pelota abajo del brazo, con una pelota en la mochiquita, y fue increíble, la verdad, era otro mundo para nosotras. y, o por ahí, de las que jugábamos al fútbol, escuchábamos siempre de una Vale Cotelo, que andaba ahí en la selección y demás, ¿cómo vivías vos cuando volvías a la región? o sea, por ahí, en el barrio, en la ciudad, ¿te atrapó un poco la fama? ¿no? ¿no te, sentías que te reconocían? ¿no? ¿cómo fue ese, en ese momento? No, qué fama, bueno, o sea, nosotros los conocidos, ¿viste? la gente del fútbol, los amigos, pero no, 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 porque no había el nivel de repercusión que, que había ahora, ¿viste? Pero con tus compañeras, o con las que jugaban siempre y demás, porque yo, yo, yo siempre cuento, la primera vez que escuché sobre vos fue porque estaba jugando en un partido, estaba yo jugando en un equipo y, y alguien dijo, che, ¿viste la Vale? Sí, no sé qué, yo dije, ¿qué pasó con la Vale? y digo, ¿quién es? y me dicen, no, Vale Cotelo, la que está en la selección, te decían, ¿viste? y ahí, yo te conocí, porque si no, digamos, de verdad, ahí porque tus propias compañeras, las que habían sido compañeras tuyas, decían, ¿viste la Vale? Y entonces, bueno, ahí me empecé a informar, pero, era como que, digamos, estabas cumpliendo el sueño de tantas chicas que, bueno, que no han podido llegar, por eso te pregunto. Bueno, yo, la verdad, acá por lo menos, en el barrio, ya era famosa de antes, porque, te cuento, andábamos vendiendo empanadas, vendiendo ropa, vendiendo, yo me golpeaba todas las puertas, casa por casa, y, y me compraba un montón de gente para colaborar con el equipo, así que ya era famosa acá en el barrio, y, aparte, como te dije, era la dueña de la cancha, escúchame. Y, no, no, después, como te digo, en el 2002, estaba, pero no estaba en la selección, así que, fue como un año normal, ¿no? Y después, en el 2003, yo dejé de jugar acá, porque estábamos con el tema de los, muchos partidos, muchos amistosos, ya me instalé más en Buenos Aires, en la casa de otra gran amiga, ves que el fútbol te da, si hay algo que te da, son amigas, de Luqui, Sandoval, con la Santi, me fui a vivir, con ella, porque era ya imposible, viste, estar viajando, y es súper cansador llegar después de tantas horas de viaje, y entrenar. Así que, me quedé mucho tiempo en la casa de ella, la selección nos empezó a dar, un hotel, los días que, digamos, que entrenábamos allá, y hubo muchos viajes, que vos, los viajes, viste, por ahí el torneo, dura, no sé, tres, cuatro semanas, pero vos viajás casi un mes antes, entonces prácticamente, ese año prácticamente no estuve acá, no jugué en ningún equipo de acá, y ya en el 2004, me fui a jugar a Boca, así que no, no, como que no, no, no es que jugué acá, mientras estaba en la selección, casi que no. ¿Y en Boca quién estaba entrenando cuando vos llegaste? ¿En Boca de entrenador? Sí. El técnico en ese momento era el Toti Ríos, y el preparador físico era Claudio Guzmán, que tenía mucha relación con el profe de la selección, y después compañeras, era 10, 11 que estaban en la selección, que por eso un poco también fue mi elección, porque yo ya tenía muchas amigas que estaban jugando en Boca, y el club de mis amores que era River, no estaba, es River de los varones, soy hincha de, en el fútbol masculino soy hincha de River, y en el femenino soy hincha de Boca, ¿viste? Bueno, River, en cuanto a condiciones, no ofrecía tanto como Boca, en ese momento, ¿qué te ofrecían los clubes? Te ofrecían una hora social, te ofrecía ropa para entrenar, botines, que parecen pavada, pero que uno los necesita, y si no los tenés no podés ni arrancar, y un viático, te dan las cosas básicas, ¿viste? Pero bueno, Boca en ese momento, te ofrecía un poquito más que River, y deportivamente también, porque yo me imaginaba cuando elegí, digo, bueno, los entrenamientos van a ser del mismo nivel que la selección, porque hay 12 chicas que están en la selección, y el preparador físico tenía mucha buena onda con el profe de la selección, así que hay que hacer un continuado, ¿viste? A ver... Y sobre todo, para agregarle esto, más competencia a los fines de semana, para agregarle más competencia a los fines de semana, y para poder estudiar allá, porque ya había terminado el secundario, y es imposible llegar a una carrera viajando 30 horas toda la semana. ¿Y en Boca qué fue de los mejores recuerdos que te quedan, más allá de que es una institución importante y demás? ¿Cuáles fueron los torneos más importantes? ¿Cuáles fueron esas cosas que te quedaron marcadas para siempre? Dale, pará, dejame aclarar esto, porque es importante, porque esto todavía sigue igual. Yo me fui a Buenos Aires, me instalé, digamos, porque por un lado, como te digo, yo quería estudiar, ¿no? Me encanta el fútbol, pero quería estudiar y necesitaba, porque en ese momento no vivía, ni ahora tampoco vivís del fútbol. Y por suerte, conseguí una beca para vivir en el Senar. O sea, a través de la selección, y gracias al intendente de Roca, conseguí una beca para vivir en el Senar, y ahí tenía comida, y tenía un techo, porque si no, obviamente hubiese sido imposible. Yo no me hubiese ido a jugar a Buenos Aires, porque los clubes de eso no te lo dan. Recién ahora, en algunos casos muy excepcionales, creo que te dan un albergue, un departamento, o la posibilidad de poder subsistir allá. Entonces, por eso me instalé. Yo le hablé con el intendente de acá, se hicieron todos los contactos, y yo le digo, yo quiero estudiar, pero para estudiar necesito vivir allá, no puedo estar viajando, yendo y viniendo. Y, bueno, me consiguieron, yo mientras tanto, mirá, me fue en un verano, yo tenía que rendir el ingreso al profesorado, porque en el Romero Obrecht se rinde un ingreso, y es bastante complicado pasarlo, ¿viste? Te toman pruebas físicas y todo. Y, bueno, me fui, me pagué una, el intendente me había dicho que me iba a conseguir. Yo digo, bueno, como bien de buena desconfiada, digo, bueno, me la juego, ¿viste? Pero si no, si no me consigues, no, sí, alquilate algo allá, y yo te voy a avisar cuando esté todo, me dijeron los de acá de Roca, ¿viste? Yo, bueno, por la duda me fui a una habitación que compartíamos con 10 más o menos. Entonces, bueno, voy a ir algo baratito, y si rindo bien, y después me dan el alojamiento, sigo. Así que rendí todo el profesorado sin saber si le iba a poder, el ingreso, sin saber si iba a poder seguir o no, ¿viste? Y, bueno, por suerte sí, enseguida me llamaron como al mes, está todo, andate al cenar, habla con tal persona, y el cenar también, la gloria para mí. Que ahora lo mirás, y la verdad que al cenar, para ser un centro de alto rendimiento, le faltan un montón de cosas. Pero en ese momento para mí era, ¿viste? Tenía una cama limpia, un baño, comida, todo, no me faltaba nada ahí. Bueno, me preguntaste de Boca, perdón, me fui para cualquier lado. Bueno, y en Boca, la verdad que, para mí, lo de Boca, ahora viéndolo a la distancia, ¿viste? Cuando hablan de River, yo que soy hincha de River, de la máquina, y todos te dicen, uh, un equipazo, bueno, yo pienso que para el femenino, si hay un paralelo es ese, porque era un equipazo, y ganamos 10 torneos, invictas, y las chicas ya venían de ganar un par, así que en ese tramo de tiempo, Boca ganó 13 torneos, y así que tuve la suerte de estar ahí, compartí con, te digo, tremendas jugadoras que, que estaban en Boca. Y bueno, lo último que jugué, que ahí sí, ya dije, bueno, llegamos a esto, y nos va, y me voy, y de hecho, muchas hicieron lo mismo de, de, de mi camada, jugamos la Copa Libertadores, del 2010, y salimos terceras, también, ahí le erramos en la, en la diferencia de gol, y nos cruzamos antes con Brasil, que Brasil, en ese momento, porque van, van como armando como diferentes equipos, viste, en ese momento era Santos, me parece, y nada, se refuerzan, traen a Cristian, te traen, esa vez a Marta no la trajeron por suerte, pero viste, te traen, tres o cuatro, de que están jugando afuera, y, y te matan, pero nosotros también, le hicimos un partidazo, pero bueno, perdimos, ahí nos metieron un gol de tiro libre, y el segundo, no sé, ya fue al final, pero, ahí fuimos por el tercer puesto, pero para mí era un equipo para estar en la final, después perdé con Brasil, pero, para llegar a la final. También ahí tuviste a Marcela, ¿no? como entrenadora. No, a Marce vino después, no, Marce era compañera, al principio cuando llegué, era compañera, tajaba. Marcela Lesich, estamos hablando para quien no sepa. Sí, Marcela Lesich, estuvo como arquera, y después, en ese tiempo de la época Libertadores, estuvo como delegada, pasaba mucho eso, que, chicas que se iban retirando, viste, quedaban como delegadas, y siempre iban a dar una mano, siempre estaban ahí, y Marce quedó ahí como, como delegada. Después, cuando estaba, de entrenador estaba Di Stéfano, y después cuando se fue, nos fuimos, te digo, de esa nos fuimos 10, más o menos, nos retiramos, o nos fuimos por un tiempo, algunas después fueron volviendo, viste, retomando, pero fue una migración grande, porque la verdad estábamos decepcionadas, de muchas cosas que van pasando en el camino, viste, esa de boca, te cuento, nosotros habíamos estado, esperando esta Copa Libertadores, desde el 2000, bueno, se hizo la primera en el 2009, con tanta mala suerte, porque nosotros veníamos diciendo, veníamos, ya te digo, veníamos 13 campeonatos seguidos, y nosotros decíamos, cuando se haga la primera Libertadores, vamos a perder, decíamos, y va a clasificar otro equipo, te juro, y así fue, clasificó San Lorenzo, que también tenía un equipazo, así que, a la primera en el 2009, fue San Lorenzo, y nosotros fuimos a la segunda en el 2010, y quedamos tercera, no sé si San Lorenzo quedó tercera, y vamos a aprovechar ahí, y bueno, teníamos que ir a la Libertadores, era seguro, teníamos que ir, viste, de cabeza, y dijimos, bueno, al club, hacer una pretemporada, mirá las cosas que pedimos, entrenar más, no, no pedíamos tantas cosas, fuera de lo común, y como te decía, ir a un torneo, implica estar, uno, dos meses, afuera de tu casa, y para muchas les implicaba, estar dos meses sin trabajar, y eso es, o no cobrar, porque trabajás, yo en ese momento, por ejemplo, estaba trabajando, como profe en un gimnasio, bueno, no vas, no cobras, y otros, bueno, otras en el trabajo, porque te dan permiso, pero, para una selección, te hacen problema, y para un club, si quieres, no te dejan ir, o te echan, o te descuentan, o lo que sea, entonces, bueno, habíamos, primero pretemporada no se hizo, ya habíamos arrancado mal, y después, nos habían dicho, que nos juntemos los recibos de sueldo, entonces, un promedio, un estimativo, de lo que cobraba, la mayoría, o así, haciendo un promedio, íbamos a cobrar eso, como para que si vos tenías que dejar tu trabajo, te quedes tranquila, de que ese mes ibas a tener un ingreso, y después, cuando vuelve, ibas a poder subsistir, ¿viste? Y, bueno, un día antes de viajar, nos juntaron a todas, con el bolso, con la ropa, nos dieron un bolso a cada una, y nos dijeron, chicas, solamente hay mil pesos, me acuerdo que eran, no sé cuánto será en esta época, pero en ese tiempo eran mil pesos, que no era mucho tampoco, tienen mil pesos, solamente va a haber, no va a haber nada más, así que la que quiere viajar, es la que no, no viaja, ¿sí? Esa fue la, como ya, como la gota que rebalsó el vaso, ¿viste? Así que, nada, uno siente un poco que van jugando con uno, y ya va pasando el tiempo, vos te vas poniendo grande, y si, así como al principio te dije, aunque no me paguen, yo voy, después hay un montón de sacrificio, que lo vas haciendo en el camino, y te van cansando estos malos tratos, porque lo hubiesen dicho del principio, o viste, no sé, hay un montón de detalles en las formas, y bueno, pasó eso, fuimos a jugar la Libertadores, nos fue re bien, y bueno, cuando a la vuelta la Libertadores, se desarmó, ya te digo, medio boca se fue, y después agarró más. Y también, claro, y también por ende se fueron de la selección, digamos, no regresaron. Sí, sí, la selección también venía en un ciclo de mucho esfuerzo y mucho desgaste, y fíjate, que por eso también yo creo que después a la selección le costó tanto rearmarse, porque no se pudo hacer un recambio progresivo, ya te digo, desaparecimos como 10-11, y la selección no solo no clasificó al mundial hasta ahora, hasta el 2019, sino que está costando horrores, porque fíjate que se clasificó ahora, pero por un repechaje, y al repechaje accedes con el cuarto puesto, o sea que más o menos desde esa época de que estoy hablando, 2007, que fue el último mundial, que clasificamos, veníamos de salir segunda, segunda, primera, y después de tercera, cuarta, ¿viste? Y recién ahora, retomando un poco, pero fue por cansancio, por desilusión, no sé, porque si se va haciendo un recambio progresivo, las cosas son diferentes. Vale, y bueno, después cuando vos ya en el 2011 decidiste retirarte, ¿ya ahí eras profe, ya te habías recibido de profe de educación física, y ya también eras licenciada en alto rendimiento deportivo? Sí, 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 yo aproveché, bueno, esas son otras de las cosas lindas que me dio el fútbol, en el cenar está el profesorado, así que nada, cursaba, salía, entraba del cenar todo el tiempo, y la licenciatura también funciona en, es de la Universidad de Lomas de Zamora, pero funciona en el cenar, porque tiene el apoyo del Comité Olímpico Argentino, así que también cursaba ahí en el cenar, donde vivía. Y ahí regresaste a tu ciudad. Sí, sí, sí. ¿Y? Sí, me quedé un tiempito más por la libertad de hoy. Y feliz de ver a mi familia de nuevo, ya tenía dos sobrinitos, que muchos no los había podido disfrutar, porque los veía cuando me escapaba, así que sobre todo feliz de ver a la familia. Y en la parte deportiva es raro, porque ya te digo, yo cuando me fui de acá, había una liga en Cipolletti de fútbol 11, que tenía un montón de equipos, y cuando volví no había nada. O sea, había torneos así, medios relámpagos, esos torneos comerciales que se van armando, enojada con el fútbol un poco también. Claro, tanto esfuerzo y poco acompañamiento. Sí, viste, no quiero que quede como queja, porque hay muchas cosas buenas que me pasaron, y yo soy inagradecida, pero bueno, también hay muchas cosas que hay que mejorar. Y bueno, nos quedan poquitos minutos de transmisión antes que Instagram nos corte, pero me gustaría que me cuentes el proyecto que están llevando adelante en Deportivo Roca, cómo nació, hace cuánto que están trabajando, y bueno, cómo llevan el día a día. Bueno, presenté un proyecto este año para formar, había arrancado el tema de la primera y la tercera en la liga, entonces yo digo, bueno, es como un buen momento para que me den bolilla y arranquen con las formativas. No era la primera vez que lo presentaba, ni es la primera vez que trabajaba con nenas, pero siguiendo un poco, el otro día lo vi a Diego ahí charlando con vos, porque nos falta mucho esta parte de la institucionalización, ¿viste? Y yo pensé, cuando me fui, que en diez años más ya hay escuelitas, clubes, y pasaron diez, quince, un montón de años, y no hay nada todavía, no hay nada formal. Entonces, la idea es un poco esa, que las nenas tengan un lugar donde ir, se trabaje seriamente y con proyección, yo, Hernán, formándolo hoy y seguir trabajando en eso, para que se desarrollen como jugadoras, pero también para que se formen como personas, que después lo que te queda, la verdad, el fútbol y todo, son las personas que conocés, y las cosas que aprendés dentro de una cancha, ¿viste? Eso te lo puede decir cualquiera, alguien que jugó afuera, que jugó en la selección, que jugó acá, que jugó en el barrio, porque eso, eso es el espíritu del deporte. Vale, aprovechando tu experiencia, bueno, que sos una referente acá en la región, muchas jugadoras, por lo menos nos encontramos con eso en la Asociación de Fútbol Femenino, que conformamos recientemente, nos encontramos con muchas que, bueno, sueñan con llegar a la selección, con llegar a un equipo de Buenos Aires, pero notamos que en algunas por ahí, lo que falta es la disciplina, el compromiso, y a mí me gustaría que, con tu currículum, le dejes un mensaje a estas jugadoras, que sueñan con vestir la camiseta de la selección, con llegar a Boca, a River, a otros equipos, porque a veces por ahí queda como en el reclamo solamente de la mejor infraestructura para que se desarrolle el fútbol, pero la otra parte que es la que nos corresponde a las jugadoras, no todas se las toman con la seriedad y con la responsabilidad que hay que tomárselo, entonces me gustaría que le dejes algunas palabras a ellas. Mirá, primero, que se puede, o sea, realmente se puede, yo ya te digo, vivo en un barrio acá, en el fin del mundo, y pude, se puede, pero lo segundo, y no menos importante, es que hay que hacer todo el camino, porque si vos te planteás un objetivo, después tenés que empezar a caminar, y ver qué pasos son los que siguen para poder ir acercándote a ese objetivo, y como te decía recién, jugadoras talentosas hay, hay un montón, o sea, aunque no se conozca, y estemos todavía muy invisibilizadas, yo te digo, me formé jugando con jugadoras, que yo digo, ¿cómo no están en la selección estas chicas? Y por ahí no tuvieron la oportunidad, pero también necesitabas mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque si no entrenás, si no dejas de lado cosas, yo por suerte eso la verdad casi natural, yo no tomo, no fumo, no me gustaba salir a bailar, yo sé que por ahí a otras chicas les cuesta más esa parte, pero el descanso es fundamental, cuidar el físico es fundamental, tuve la suerte de no tener muchas lesiones, pero si no te cuidás, es inevitable tenerlas, y siempre hay que estar haciendo el esfuerzo, como ya te digo, no solamente desde lo físico, dejar a la familia también es un esfuerzo, aguantarse, ser suplente, y que por ahí no te den tanta bolilla, hay un montón de tipos de esfuerzos que hay que ir haciendo, pero sobre todo, entrenar y prepararse, y ver cómo podés hacer para ser cada día un poquito mejor, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo acá ya te digo, iba a entrenar con los varones, las chicas no entrenaban, bueno, buscás, hay maneras, no porque no haya equipos, clubes de mujeres, yo me quedé sin entrenar en mi casa, iba y entrenaba con los varones, y a veces iba a entrenar antes, y a veces me quedaba entrenando después, y cuando me dijeron que iba a jugar por izquierda, ¿sabés la cantidad de horas que estuve pateando con la zurda? Que lo tendría que haber hecho antes, capaz, ¿viste? Si alguien me hubiese dicho antes, lo hubiese hecho, pero bueno, hay un montón de cosas que uno puede ir haciendo todos los días, por ejemplo ahora, estamos encerrados en casa, ¿sabés la cantidad de cosas que entrenaba encerrada en mi casa en el invierno acá cuando hacía frío? Bueno, o sea, hay, lo que pasa a cabeza es que cuando te ganan las excusas, ahí sonaste, hay que buscar las maneras, lo que sí se puede, lo que sí se puede ir haciendo, ahora hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo, pero bueno, seguramente hay muchas cosas que lo están haciendo. Vale, ¿te sentís una referente al reconocimiento de las jugadoras? ¿Y eso lo sentís en la región? Bueno, más allá que no sos muy amiga en las redes sociales y eso, ¿sabés que sos una referente? Sí, mis compañeras me hacen llegar a veces los comentarios y eso, yo sé que, sé porque me lo han dicho, no creo que sea tan así, pero bueno, ojalá sirva de algo que sea el ejemplo de esto que te digo, de meterle, meterle ganas, porque más allá de que, siempre, o sea, si querés encontrar excusas, yo te digo, si querés encontrar problemas, lo vas a encontrar, yo prefiero siempre quedarme con lo bueno, y con lo que se puede hacer, para ir mejorando, así que, nada, la actitud, como dijeron ahí, la actitud. Actitud 100%, bueno, ya ahí vamos a ir cerrando, porque se nos va a cortar la transmisión, por último, te quiero preguntar, ¿cómo has visto en estos últimos años, el desarrollo del fútbol, en toda la región, en Neuquén y Río Negro, pero digamos, el talento no se discute, ¿no? Eso ya sabemos que existe, pero, ¿ves que se ha ido mejorando, en los torneos, o que todavía nos falta mucho, ¿cómo ves de esa parte? Nos tendríamos que contar otro día, Karol, para charlar de esto. Tres horas. Pero, sí, porque, ¿sabés qué pasa? Yo, el otro día he hablado con una amiga, tenemos instituciones, los clubes, y las instituciones de barrio, tienen, los clubes de barrio, tienen en Argentina, ¿cuánto tienen los clubes? ¿100 años? ¿90? ¿Habrá algunas más jóvenes? Y todavía la mujer, no tiene un lugar, no tiene el lugar que se merece, dentro de los clubes, de las instituciones. Entonces, no es solamente que no se la haya ganado, es que no le dan el lugar. Así que creo que ahí hay que, hay que buscar estrategias, para ir armándolo. Yo digo, por un lado, por un lado, nosotros las mujeres, nos tenemos que adaptar, ¿no? y ya te digo, ¿tenemos para charlar? ¿Me sacaste un tema? Porque, porque sabés que, nos merecemos un lugar, adentro de los clubes, y que sería, que sería de mucho crecimiento, no solamente para las mujeres, también para los hombres. ¿Viste? Acá no se trata de, si femenino, o masculino, o las mujeres, o los hombres, se trata de vivir en comunidad, y de que todos tengamos nuestro lugar. ¿Viste? Y acá en la región, falta, falta, como en todos lados, ya te digo, si me preguntaba, yo pensé que, cuando era chica, pensaba que allá a esta altura, iba a estar armado, y todavía falta un montón. Vale, bueno, nos quedan dos minutitos, antes de que se termine la transmisión, te quiero agradecer, siempre, la predisposición, el camino que abriste, hace tantos años, y que, bueno, en muchos aspectos, ha sido, la pionera, así que, para nosotros, es un orgullo, creo que muchas, nos sentimos identificadas, con todo el camino, que has hecho vos, y que has logrado cosas, que muchas hemos soñado, y que no hemos alcanzado, así que, siempre, mi admiración, mi respeto, mi cariño, hacia vos, porque, la verdad que, es muy importante, lo que has hecho, y que, tengas ganas de, mostrar a las más, pequeñas también, una, una nueva forma, de, de afrontar el deporte, de hacerlo desde las formativas, y demás, así que, como siempre, muchísimas gracias, Vale, gracias por tanto, gracias por haber, abierto caminos, por ser referente, para mí, lo recontra sos, así que, no me importa, si vos crees que no, a mí eso no me importa, para mí, sos una de nuestras grandes referentes, así que, muchísimas gracias, te voy a dejar estos, dos minutos que nos quedan, para que le digas, lo que quieras, a la gente que hoy, estuvo mirando, y, y bueno, que seguramente, después van a compartir la nota, y van a seguir, mirando todo lo que haces, hay mucha gente, que se siente muy identificada, con vos, y que sigue lo que haces, así que, te dejo estos minutos a vos. Dale, muchas gracias a todos, primero a Sofi, a Ivette, que me ayudaron con el Instagram, y bueno, después saludar, a todas las chicas de rugby, que vi pasar varios nombres, no alcancé a leer, pero vi pasar varios nombres, que fue otra gran familia, que encontré después del fútbol, y agradecer a todos, los que, vi muchas palabras lindas, no sé si hubo alguna mala, pero si hay mala, también agradecemos, porque de todo se va aprendiendo, y bueno, saludar, y agradecer, que muchas, han estado en contacto, aunque sea con un mensaje, porque yo no uso las redes, entonces por ahí en WhatsApp, y mandan, y estamos en contacto, en este tiempo tan, tan raro, y tan, tan diferente, ¿no? Pero bueno, sobre todo agradecer, y mandar saludos, nada más. Bien. Bueno, gracias Vale, te vamos a poder disfrutar, este sábado, en el conversatorio, de entrenadoras y entrenadores, del fútbol femenino, que estamos organizando, desde la Asociación de Fútbol Femenino, de Neuquén, y Río Negro, así que el sábado, la pueden disfrutar, en el Facebook, de Copando Cancha, ok, seguramente va a ser, en un nuevo horario, así que estén atentos, porque vamos a estar informando, a través de mis redes sociales, también a qué hora va a ser, así que, gracias Vale, de nuevo, y bueno, un abrazo grande, seguir laburando ahí, por todo el fútbol, de la región, y para el sábado, prepárate, porque te vamos a llenar, de preguntas, así que, deja todo lo que tengas que hacer, el sábado, que va a ser bastante largo, el conversatorio. Dale, dale, ahí hablamos de los clubes de acá, y quiero saludar, feliz día del periodista, ayer, que seguramente, a muchos no saludé, y hay varios ahí conocidos, así que, bueno, un saludo a todos, y gracias siempre por estar fundiendo, porque es una parte muy importante, del deporte. Bueno, gracias, gracias por el saludo, Vale, un abrazo gigante, que estés muy bien. Bueno, chau, gracias, nos vemos. Gracias a todos los que estuvieron ahí, del otro lado, disfrutando, a nuestra gran Vale Cotelo, la van a poder disfrutar el sábado, en el conversatorio, que vamos a hacer de entrenadores, y entrenadoras del fútbol femenino, no se lo pierdan, porque además va a estar, el profe Juan Salerno, vamos a tener distintos, referentes, del fútbol femenino, de la región, como lo hicimos el sábado, pasado, que la verdad, que salió con total éxito, así que muchísimas gracias a todos los que están ahí, y es importante que también puedan ayudar a difundir, para que se conozcan.